Muchas personas sufren con el pie de atleta, también conocido como tiña pedis. El pie de atleta no es nada más que una infección causada por hongos. Es muy común que las personas sufran de pie de atleta, ya que la sudoración de los pies provoca una acumulación de humedad en las zonas calientes más entre los dedos, lo que va a permitir que haya una proliferación de hongos. Esta infección se propaga de persona a persona, también en uso de duchas comunes, como en los gimnasios y también en personas que usan calzados muy apretados, pueden contraer tiña pedis. La persona con pie de atleta va a presentar descamación con o sin enrojecimiento, acompañado a veces de picazón. Esta descamación puede abarcar una parte del pie o toda la planta del pie, pero es más común que la descamación se produzca entre los dedos. A veces se produce descamaciones con grietas y esto puede ser muy doloroso. Hay casos que se puede presentar ampollas llenas de líquido. Para tratar el pie de atleta podemos usar cremas antifúngicas. A veces se puede hacer uso también de fármacos por vía oral.